...de la pantalla de cine, suceden cosas, cosas que por ahí rozan la ficción con la realidad, una locura por ahí también, pero bueno. Vamos a hablar de algo lindo que tiene que ver con el mundo de la música, lo tenés a Michael Bublé, lo tenés el cantante jazz, lo tenés el esposo de Luciana Lopilato. Sí. ¿Lo tenés? Sí, ahí está. El tipo está en todos lados y unir el jazz con el rock es un poco raro. Ah, no lo conocí, el de FooFam. El de FooFighter, no lo conocía, ahí está. FooFighter es la banda que lidera Dave Grohl, líder que fue parte de Nirvana, que compartió mucho de la vida de Carl Cobain, obviamente, arma en esta agrupación que también estuvo aquí en Argentina, él es un tipo muy carismático, cuando estuvo en Argentina estuvo dos horas firmando autógrafos con toda la gente que se abalanzó ahí al hotel. Un tipo que no tiene problemas, que a la hora de hacer un show, si tiene que subir a algún fan a cantar con él que los admira, no tiene ningún drama, lo hace subir, lo hace cantar. Lo hace tocar la guitarra, la batería, lo que quiera. Es muy carismático este tipo, muy carismático, muy humilde, muy dado, muy entregado. Y además había hecho un disco con los FooFighter que se llamó Bigis, que es un homenaje a los Bigis, si los tienen la oportunidad de buscarlo por ahí, la verdad está muy bien hecho. La verdad que... Se mató con el nombre, ¿no? Con todo ese género musical rojero. Sí, sí, se mataron. Pero bueno, se sabía que era un... Bigis, ¿homenaje a quién? Al Cuarteto Imperial. Y sí, a los Bigis. ¿Qué pasa? Lo único que te falta es que te pregúntale a quién. Así es. Pero bueno, ahí lo tenés. Bueno, ¿cómo se dio la cosa? Se dio un encuentro en un show que estaban brindando en el festival Outside Lands en San Francisco. No aquí, sino en los Estados Unidos. Aquí cerca no. Bueno, interpretaron uno de los hits del canadiense que se llama I Just Haven't Meet You Yet, que cuenta con un videoclip protagonizado por Luciano Lopilato. Obviamente, la vas a poner en otra Nami, que si no, la esposa lo hace dormir afuera, ¿no? Bueno, todo arrancó con una especie de locura donde en el medio del público se para con un cartel que dice Yo amo a Bublé. Y en un momento él dice, el del cartel que suba. Bueno, estaba todo armado, obviamente, porque ya había ocurrido algo parecido con un fan en algún otro show. Lo cierto es que subió, en lugar de poner el género jazz, se le quedaron en el género rock y la verdad quedó muy, pero muy bueno esta colaboración. Así que Bublé y Fog Fighters haciendo un tema de Bublé, bien por ambos, que por supuesto siempre, después de la pandemia, todo el mundo colabora con todo lo que tiene que ver en el mundo. La música es música. Bien, la música es música, es servicio. Pero ya cuando mezclás algunas otras cosas, no estoy muy de acuerdo. Algunas cosas no salen tan bien. Como le diría Guido Casca, está mal, pero no está tan mal, ¿no? Bueno, es así. Hablamos de lo último. Vuelve bailando, vuelve bailando por un sueño. Vuelve nuevamente Tinelli. Vuelve nuevamente a ver si puede ligar unos mangos más. Vuelve a ver si puede captar a gente que en algún momento estuvo en la pantalla mirándonos. Comenzamos que no tuvo muy buen rating en los últimos años. No. Que los productos de Tinelli no tienen el mismo impacto que tenía hace aproximadamente 10 años cuando había apostado por el humor, cuando habían apostado por las cámaras ocultas y todo eso. Bueno, con el correr el tiempo, se fue moviendo de ese lugar. El correr quiso hacer una mezcla nuevamente hace algunos años y no le salió tan bien. Y ahora nuevamente a ver si puede jugar con algo que le había dado rectil en su momento. Porque en este bailando va a estar Coqui Ramírez. Va a formar parte de este bailando. En algún momento Coqui había dicho que no tenía ningún tipo de relación hace aproximadamente un año. Que no se llamaba, no se seguía en las redes sociales ni nada por el estilo. Pero bueno, ahora fue convocada para hacer pareja, obviamente, para este bailando. Bueno, el lanzamiento se llevó a cabo ayer en el hipódromo de Palermo. Una presentación realmente bien fastuosa, donde estuvieron todas las participantes que van a estar. Está Camila Holmes, que en algún momento también le preguntan a Che, si te toca bailar un tema de Tine, ¿lo vas a bailar? Y sí, te están pagando para que formes parte. Te están pagando y se lo van a hacer, olvídate. Hay maldad, hay malicia en ese ambiente también, hay mucha malicia. Sí, pero ella sabe. Es parte del odio y es parte del juego. Y es parte del juego, si no, no te sumes. Vos sabés que acá, en cualquier, un poquito más allá, algo va a salir siempre. Algo va a salir. Así que ahí está Coqui Ramírez, que también seguramente mucha de las miradas va a estar dirigida a ella, a Camila Holmes, va a estar dirigida a la ex gran hermano. Sí, disculpame Dani, Coqui, que soy amigo y que por ahí estamos en contacto y veo las redes sociales, ya hace fácil cuatro o cinco meses que viene jugando mucho en su Instagram con fotitos o videos de cuando ella le cantaba al oído a Marcelo, ya viene coqueteando con todo eso en su red social. Así que, y bueno, y anoche publicó la sesión de fotos, el encuentro que estuvo con Tinelli, que charlaron un ratito, ella lo coqueteaba. Bueno, es un poquito el juego, un juego de seducción que hace Coqui, que vuelve, ¿no? Bueno, recordemos que estuvo hace muy poco tiempo en pareja con el empresario frigorífico Mariano Grimaldi, ¿no? Con quien terminó una relación y bueno, ahora obviamente solte era, vamos a ver qué es lo que ocurre, con Coqui seguramente van a jugar mucho con ese tema, tratando como, insisto, volver a un viejo formato para ver si recupera un poco más de algo. Volver a la fórmula que triunfó. Y claro, va a ser así, medianamente. Bueno, y lo que tiene que ver lo último con redes sociales, que ha sido el impacto durante toda la semana, después de los resultados del fin de semana, lo que tiene que ver con las PASO, Milley ha sido tendencia en Twitter y sigue siendo tendencia por, por ejemplo, lo que publicó Lali, triste y peligroso en un momento, y después terminó explicando que tenía que ver casualmente con el resultado de las PASO. Bueno, después Toreno también salió a decir algo parecido, Catriel también salió a decir algo parecido. Y ahora se llamó un bolón que entre De Lía y el actor De Lía, el de los simuladores, ¿se acuerdan? Junto con Tartu, el del espectáculo. Se dijeron de todo en las redes sociales porque Tartu le salió a pegar a Lali, el otro salió a defenderla a Lali. Hubo opiniones encontradas de un lado y del otro. Claro, es así. Lo siento que las redes sociales arden, me imagino que Mark Zuckerberg debe estar enloquecido, diciendo que es lindo, que es lindo. Elon Musk es el que ustedes ya saben que cambió el pajarito, voló ya, ahora está la X como el símbolo de Twitter. Así que la verdad las redes sociales felices con todo lo que se está diciendo. Que a veces, insisto, es un juego también, es tirar algo para ver qué dicen los fans y generar un ida y vuelta y de esa forma también son noticias, ¿no? Así que, por lo visto, el tema de los actores, los cantantes, los músicos con la política va a seguir siendo recurrente, al menos hasta octubre, ¿no? Muy bien. Dani, nos quedamos sin tiempo. Te mandamos un beso grande, como siempre. Gracias por colaborar. Hoy, a la una de la tarde, pone play. Hoy tenemos pone play, como siempre. Navegamos el mundo de la música, tenemos un montón de cosas que por ahí andan de vuelta, que no son tan difundidas. Nos metemos el laboratorio de música y se los llevamos a la pantalla de Córdoba. Una de la tarde, entonces los esperamos. Cuídate, hasta la próxima. Chau, gracias, negro. Chau, chau. Así pasaba el Dani Arevalo, hablando del espectáculo y trayendo toda esta info y esta data de las tipas.